En el arte no hay nada al azar o todo está al azar. Esta es la lectura que el propio comisario de la exposición, que hasta el próximo 5 de marzo pueden disfrutar en la sala Murillo de la Fundación Cajasol, lleva por bandera. Una muestra que hace un repaso por la colección de esculturas que tienen propiedad de la Fundación y que comienzan en el siglo V a.C., pero que poco tiene que ver con lo clásico. Una exposición que tiene un objetivo claro y es de hacer reflexionar al público con la disposición de los elementos simbólicos que se exponen. Ese elemento simbólico del que hablaba hay que ponerlo al servicio del público y nos tiene que servir para que el público comprenda que la realidad del arte y de la escultura en concreto es enfrentarnos a nosotros mismos y enfrentarnos a nuestra realidad, que es diferente y cambiante en cada momento. Artistas de la talla de Elena Sins, Antonio Sosa o Carmen Lafón son algunos de los autores cuyas obras viven hasta el mes de marzo en la calle Francisco Bruna. El escultor francés afincado en Cádiz, Sylvain Marc, incluso se ha acercado hasta su creación para ver cómo responden los sevillanos a su arte. Se tiene que acostumbrar, viendo muchas cosas, el público o siente o no siente. Eso no se puede discutir. Hay gente que le gusta los clásicos y otro que la vanguardia no entiende tanto. Eso hay que ver muchas exposiciones para poder entenderlo. La Fundación Cajasol nunca antes había mostrado su colección de escultura, una de las más importantes de toda España, en la que se aprecian colas, instalaciones y otro tipo de expresiones artísticas como esta curiosa custodia del cubata. Hay que reiterar una vez más el compromiso de la Fundación Cajasol con la protección, con la promoción y con la divulgación del arte y de la cultura en general. La muestra es gratuita y tiene por delante más de dos meses para disfrutarla. Además, para los más pequeños se impartirán talleres de escultura con piedras y de modelado de barro los días 11 y 13 de febrero y 18 de febrero y 4 de marzo. Pueden apuntarse en reservas arroba monto punto es.